¡Suscríbete! 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 ¡Jones! ¡Y the referee felt he had to blow the whistle! ¡He goes short! ¡Joe Gomez! ¡Diogo Dallot! ¡Sanuel Leto! ¡Bonaldo! Can they forge ahead? Well, the keeper is happy. The bar was there. Well, so close to breaking the deadlock, but not to be. The woodwork came to the rescue, Derek. Could take the lead. Still alive. Well, threat averted. Well, Derek, to me, that's why goalkeepers are so important. They keep the teams in the game. His concentration levels were perfect there. Well, you can probably see why we're focusing on this fellow as one to watch. Lee, in particular, what do you expect to see from his game? Well, I love watching him. He's got quick feet, quick mind. He wants you to come close to you so he can get past you. So his defenders normally stand off him, and then he's got more time to pick the pass he wants, and he normally finds the best one. Well, visionary passing. Esso. Alphonso Davies. This looks promising. Perfect tackle over the byline, hence a goal kick. Bad pass. Encouraging move from Trojans. Looked as though they meant business, but now they've got to try again. And Trojans regaining possession. Here's Lahm. Ronaldo. Now with Lahm. Still passing it around with authority. Oh, he's really opened them up here. Nothing positive comes of it, unfortunately. And they're there to intervene. Diogo Dalot. Onto Dan. And take it away. And fed forwards. Fine reaction from the keeper. Yeah, it looked like a good opportunity, to be fair, but the keeper was more than equal to it. And he was in the right place to intercept. Lam. Bender. Tremendous intuition to win it. Opportunity it is. Surely. Still a chance. Well, threat's over for now. Eto. Not advantage with them. Referee says play on. Keeping the ball moving. An important interception. And attempting the through ball. Well, it all counts for naught. Cristiano Ronaldo. Eto. Onto Ronaldo. Oh, it did so well to deny him. A chance to nudge in front. Corner kick here. Set pieces. They're so important. Listen to that noise, Derek. Listen. It's awesome. And the danger's still on. Outrageously skillful. And Trojans unable to retain possession. Now, pride showing good wits. He's in behind. That is goalkeeping of the highest order and of the bravest order as well. Well, it's not all about tipping balls over the bar and around the post. It's about being brave and diving at players' feet. And Lewandowski moving through the gears. Alert defending. The hosts have really controlled possession. But that doesn't lead to goals necessarily. They haven't created enough. Too slow up front, midfield. Very average. The coach, he's not happy at all. He wants more from this team. Lahm. Excellent passing. Okocha. He's had to go for it. When's the ball? All the way through to the keeper then. Error by the keeper. Might give them a chance. Jones. Lahm. Here's Ronaldo. Good work to win it back. High up the pitch. And there it is. The half-time whistle. Underway then in the second half. And the two teams matching each other just about stride for stride. Lahm. Shot. Here's Ronaldo. And winning it back. Really good high press. Okocha. It's opening up for them. Ronaldo! And the ball is in the net. Well, the offside flag has been raised. No goal. Well, it was close, but he just went a little bit too early. Alexander-Arnold. It is to be a throw-in. And he was in the right place to intercept. Alphonso Davies. He thwarted the attack illegally. Now, perhaps a card is forthcoming. And disappointingly, straight into the wall. And they couldn't quite muster a real threat. And they couldn't quite muster a real threat. And a throw-in forthcoming. Having won the ball back, they might be able to profit. Jones. Bodies forward and the break looks on. Still pushing for that goal that would see them forge ahead. So, a throw-in here. So, a throw-in here. Oh, he's given it away inexplicably. Eto'o. Now, Neymar. Schaal. On to Ronaldo. Jones. Ococha. Must be. Well, just centimeters over the bar with that powerful shot. Jones. Alphonso Davies. This looks threatening. Lewandowski. Jones. And intercepted it. And Neymar. On to Eto'o. Takes the shot. Well, the bar can be the goalkeeper's best friend. And the counter attack is on. Options available. Well, it fizzled out. Well, the host dominating possession. It really has been impressive. This could be the pivotal part of this game. You never know. But they must score with this dominance. Teammate in support. And still looking for space. And both hands on it. Good goalkeeping. Lewandowski. Thank you for watching. Harry. This has been a win. I believe it was a win. Yes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lewandowski. And the ball back with Trojans. Well, the flag has gone up. It was really close. ¡Suscríbete al canal! Conte. Can they nudge in front late on here? Now, just the tackle that was needed. The master of perfect defensive positioning, Conte. Giving the ball away. Mane. Neymar. And pull back. Inside the final five minutes now. Diogo Dallot. Conte. How can they nudge in front late on here? Moving the ball to effect. Can he put them in front? He does. And with so little time left, that might be the winner. Wonderful drama. Number ten. The opening goal of the game then. He made it look simple, really. And we will have it look simple, really. And we will have it look simple, really. And we will have just one additional minute. And space for the cross. Well, that's how to break the spirit of the attacker. If they can score again from this corner, it probably would be the end of the story. Not the best clearance. Mane. And there it is. The final whistle. And the fans will be leaving the stadium with smiles. How can they nudge in front late? And there it is. The final whistle. But the final whistle. For the children. They got lost along the way. Vipers in surround. Up the sound. If I'ma take your money, I'ma end up in the ground. Gracias por ver el video. 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 Y Neymar... Here's Ronaldo... Ronaldo... And there it is... The breakthrough... That will do nicely. 1-0 then. Cristiano... Darglish... Jones... Lam... Just cutting off the supply... A really committed... A really committed challenge... And the danger... And the danger... Really closing him down... Really closing him down... Bruno Fernandes... Possession... Possession lost by... Invincibles... That is that... For the first half... For the first half here... Can the legend... Can the Invincibles battle back... Rafael... Rafael Varane... And Rashford... An unforced error... An unforced error... You've got to say... Too much pace... For that particular pass... For that particular pass... Douglish... Well a more than... Satisfactory performance... From Ronaldo... In the first half... Well Derek... You're right... It has played well... And goals... Win games... He's been a joy... To watch in this form... Sit back... And enjoy him... In the second half... Now a decent position... For the Trojans... To be in... And dispossessed... Now far from the ideal pass... You've got to say... Neymar thrives... On running at defenders... And space for the cross... And space for the cross... Bruno for Nance... Oh maybe the equaliser... Well fortune didn't favour him... Off the post... And out of play... Why he's really unlucky... It was worth an effort... That's for sure... Samuel Leto... Here's Lam... Shaw... And he takes it away... Shaw... And he takes it away... Eto... And a tidy challenge... y he read it well counter-attacking very much at option now they've given him too much space Ronaldo at the ready a really disappointing effort you've got to say he's way way off target a real poor effort with his head Mendy Bruno Fanage a terrific pass Jones here's Lam Ronaldo and he couldn't take advantage of that opportunity from close range lead how close does he want to be to score he's gone for power and fluffed his lines Rafael Varane Mbappe Mbappe Bruno Fanage has it Neymar makes his way forward with purpose options around him Mbappe well they keep working away looking for passing lanes he has time to play it over Neymar Lam Cristiano Ronaldo 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 went in strongly decisively Mbappe Mbappe ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yeah. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. That's how to blunt the edge of the opposing attack. Could be a chance to break here. Joao Felix. Defenders need to cover. Real chance. And the decision offside here. Call of. Al 나도. Equal. This out. That's a bitters starkly. De'EP. David Ceau. 용ard. Irling Tamatta. Santos. Hyde. La'am. y es la y 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 Ya que estáis ahí. 1,9 en el 2,00 ¿1,9 en el 2,000? Aún 32,000 por la zona de la zona de la zona. ¿O ya? Puntó la pregunta. Ya está ahí, cuando hicimos a la zona de la zona de la zona de la zona. No me falta una cosa de la zona de la zona. Te voy a poner la cierta aquí. Primero, cuando Warden viene el 3 por la zona de la zona. Una vez pasé, cero, lo hay que estaría rolling con un 이렇게. I'll try if I almost 2,000 Then what happen now My rival matches I'll match all 2,000 plus 1 So harder to score So I'll bring him down to 1,9 Layed in a lead to 1,9,0,0 Then I'll play like 4,5,6 games I'll go back to 2,000 and I'll get all the easy games If I go 2,000 I'm playing at 2,000 If I go 2,000 plus I'll play 2,100 I'll score That's not me I don't want to win So hard to win The kill you That's not me I don't want to win So I've got a win Ok I'm going to win 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 Cristiano Ronaldo Bueno, he's thwarted him Almost effortlessly Samuel Leto Bueno, that is how to play Advantage Foul play, says the referee And the goalkeeper Not offering any scraps that time Okocha Lister's name are Sloppy in possession, the Trojans Not a huge chunk of added time One minute And Trojans stood well to regain control And that is that He blows his whistle for full time And it's a victory He's got a point out of it What is that? I think I have two points now Two points out One more to finish at the end Yes That's right That's right That's right Yeah, yeah, ok ¿Qué? ¿Banona? Ya, vamos a comprar el GLC ¿Qué? ¿Cómo estás? No, no ¿Chefemos el GLC? ¿Qué tal eso ya tiene? ¿Cómo praying ano? ¿Qué tal? ¿No se puede hacer una misma integral branch rights? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay no. No hay no en ese momento. Si broad�e. Estaba de tres tries. Ahora vamos a jugar con Fugoula. Claro que mañana voy a jugar. Vamos a hacer un KKB. O lo que hará? Esa tarjeta. Esa tarjeta. Lo hará. Lo hará. La tóca. Los cutees. Esa en KKB. ¿Tomorrow? ¿Tomorrow? ¿After we're going thriller? ¿Hmmm? ¿After we're going thriller? Ya, todo bien. ¿Vale? I think it is so much better. Sí. I think it's waiting for you guys. Oh, i hope he will go. I know. dass i la bí. I know I know you have. ¿Por qué bing eso? Debo en la sowsuía Debo en la sowsuía Debo en la sowsuía ¡Oh! Tapia cuando trae No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 Oh. Ha, no. Tengo 3. Tengo 4, sorry. Pero dos keepers, dos keepers. ...Prá, ahí está dibujando un ojo, ¡vente dibujando un píper, chúmai peren. ¡Mantos no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡B8 a 10! ¡Gracias! ¿Que esta? ¡Señó! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¿¡Italina! ¿Está bien? ¡No hay un habitante muy malo! ¡No hay nadie! ¡Ya está! ¡Y a la de 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 la ¡Ya está! ¡Naymar! ¡Antonam! ¡Ey no hay nadie que me hable! ¡No hay nadie que te dices! ¿Qué es lo que pasa? Pero cuando alguien te dice que es un finisher, sabes que estás en gran problema. Jones. Grealish. El problema es que no hay un buen player. No hay un buen player. Jack Grealish. Rashford. Calciva. Calciva. No hay cálculo, no hay cálculo... ¡Ah, ya! Jones Can they find a gap in the defence And just like that They've lost possession N'Goro Conte Quincy Promes Kleiber Playing with purpose and control Options in the centre And here's Wayne Rooney Totally confused his opponent It did look on for them But not to be Joe Gomez Here's Lam Moving the ball nicely Trying to carve out the equaliser An effective challenge Not much time to make up as mine And Goro Conte Possession given away KJ Okocha Yes What a goal Jones And the second time of asking But the keeper Has let his team down Even Steven Won a piece in this match KJ Okocha It will be claimed by the keeper I mean this is Ronaldo Oh ¡Wow! ¡What a boom! ¡Oh, a nice looking pass! ¡And a goal! ¡Madre mía! ¡Ayú! ¡Oh, no, no, no! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Oh, no! ¡Ayú! 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 No, 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 no. JJ Ococha, Joe Gomez, Philipp Lahm, Diogo Dalot, Lahm, not showing good patience, Prudence Keebe, N'Golo Colte, Mané. Well, Quincy Promise had plenty to say for himself in the first half. Lee, I wonder about your assessment. What did you make of him? Well, his manager will be delighted with him. He's been spot on in this game, hasn't he? Energy, imagination, desire, and a steely determination. On to run, and the Trojans looking dangerous. Bad pass. N'Golo Conte. And Promise. Jones. N'Golo Conte. Now with Promise. Rooney. Now Conte. It's still alive. Well, that's the end of that for now. Poor pass under no real pressure. And here's Wayne Rooney. And he's taken it away. Diogo Dalot. Here's Ronaldo. Possession again with the Foxes. Well, they're on the scent of something positive. Promise. Jones. Quincy Promise. Rashford. Now Conte. And return to Rashford. And here's Wayne Rooney. Yes. And it's still on. Diogo Dalot. Neymar. Diogo Dalot on the ball. And he stopped them just when they looked menacing. Hey, he's good enough. Huh? Yeah. One shot? Yeah. Huh? Jones. I don't know what he's going to do. I don't know what he's going to do. I don't know what he's going to do. How much? And the Foxes now in a potentially dangerous position. A really top-notch beat him defending. What's going to do? What's going to do? Joe Gomez. He's got it. Diogo Dalot on the ball. Man. And it crossed the touchline. So, a throw in here. Sh Think. Nice. It's a clever run here from Rashford. No, 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 no. y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 What the f**k might the line, the defensive line do now. He lost 400 points in 2 games. Openers getting 1863 la. F**k off la. Damn f**k the way he played. But 330, I cannot even lose that much la. Oh no, I can't even lose that much. Oh no, I can't even lose that much. Oh no, I can't even lose that much. What is it? What is it, maybe? Oh no, I'm just losing this. Oh no, it's a good game. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver Y hey Yo de mis... Calumota, en mi... Heiz No es así Y también, en mi... Y no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué te gusta? 1-2 1-2 ¡Los 1-2 ¡Los 2-3 ¿Por qué haces el roland? ¡A ver si me pasa el rolanda! ¿Por qué me pasa el rolanda? ¿Por qué está el rolanda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pueblo Αngelado ¿Qué? 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 ¿Kinderme con esto? Jojo No mudo N'Golo Conte Este ataque de amor ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, 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 no. Ok, no, 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 no. Ok, no, 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 no. Ok, no, no, no. Ok, ok. Ok. I bought the legacy edition. Why is he needing to dodge a Dragon Pack DLC? Let's see. Woah. It says that Baid will be. Look. No. No, 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 no. Mane. At least hit 17. Yeah, yeah. It's a new pack. They won't give a new pack for three. He won. Alright. Yeah. Mane. No. Actually, your mic is better. Ronaldo at the ready. Not all that convincing defensively. No. And winning it back. Hard to play together. That means I can move. No, B3 no. Emerson. Really closing him down. Foul there. Free kick off. Foul there. Fine, I don't know. Let's go. What's he doing? He's so gay. You had what, bye? You had what, bye? What happened? You had what, bye? Bueno, no se puede ganar Erwin su belt. No pasa nada. ¡En serio! ¡Oh, puedes elegir a quién! ¿Quién es el mejor personaje? No Erwin. No Erwin. ¿Quién va a hacer esto? No, no, no ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Celan! ¡No! ¡No, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡XDX este es nuestro poder! ¡Necesivamente! ¡Vamos! 1-9-2-4, ¿no? ¿Qué es eso? 480, ¿no? F**k, ¿no? A 10 matches, a 10 matches, I played 5000 points. A 10,000, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Michael? ¿4,000? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 2-5-1 4-2 4-2 3-1-4-2 No, Mike not dead clear, ¿no? No, Mike not dead clear, ¿no? Mike wasn't behind my back already. That was the day when you played a batting idea, ¿no? That was from what season to what season. Oh my god I saw him get bored at least Oh my god One MSG eros 14очка, amor 2-4 No, 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 no no, 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 no We can discern these games, we can Undecumptive Kauri A punch a healthyêter, there aren't Matt. He?. Mm-hmm He's the rules about me, everybody started shooting. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé por qué. Es un poco de agua. Me gustan. ¿Qué es eso? Mucho de agua. Sí. No me gusta. No. No, no. No, no. Me gusta. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. So, you really don't know anything about season for that? Considerable momentum, courtesy of Ronaldo. But what can he produce from here? It's amazing, eh? It's amazing, eh? What can I do? Well, they're going to be very cross with themselves because that was a wasted opportunity. No, you don't know anything, OK? Why do you know? Well, who will be the player to decide the app to? la jugada no el 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 la 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 ¡Suscríbete! ¡Se ve lo que hicieron! ¡Apí that, pero tiene que ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué d'you mean? Es un beato, Mike. ¿Qué es tu favorita momento de AOT? ¿Vas eso mejor? ¿Vas eso mejor? Oh... I... I just spoke loud. I just spoke loud. Also, you don't like Armin, ¿no? Armin Armin. I just spoke loud. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Oh, no. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, my God! ¡Ah, you're going to be there! ¡No! No, I don't... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. He just pushed over ¿Más de esto? ¿Más de esto? No, no No, de esta tiempo no he de esto Uh oh, no te heo No te heo ¿Qué? No te heo Mi favorito es Z Y Se me hyped Z ... y ahora Pele... ... y Zuno por Nans... ... y Zuno por C... ... y Zuno por C... ... y Zuno por Nans... ... ¿Qué? Chantel dich Pablo ¿Qué leują de mí? Chantel No me gusta la diferencia No me gusta el saludo No me gusta el saludo Los defiendas están jugando Ok. Samuel Leto, Jones, Neymar. What, your pay leto is in general. And intercepted it. Bruno Fanage. Can he make it count? Can they stop it going in? I can't see it. Yeah, I don't want to do that. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Y dealt with that ball comfortably And 30 minutes left for play in this match Test Messi Ococha has it Shaw Diogo Talo Might be able to set up the chance Boateng made sure there was no way through So the corner played into the box Not to be this time Fiera Okay, 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 good deal It's a clever run here from Rashford Patrick Vieira Rashford Can't reduce the deficit Boom, mackerel Whoa Hello Oh, you Ah Now a decent position for the Trojans to be in It's Fiera's interception Wow How do you take it? ¿Qué? 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 ¡JC has beat up the listón of munich de BLC que yo, ok! ¡Ah, dame de la imagen! ¡Oye! ¡Muché auto! ¡Oye! Deciding to give it to the keeper. Ayyyaa. Ayyyaa. ¿Qué? 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 Lionel Messi. ¿Qué? ¿Qué? Ayyas got 70. Wow. ¿Vieira? Pele. ¿No? 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 El producto final no estaba ahí, haciendo uso de la fuerza física para mantenerlo. Bruno Fernandes. Take it away. Reguilon. Rashford. Ahora con Pele. ¿Qué? WTF. ¿Qué? Sí, sí. I think we're good for the world. No, no. ¿Qué? 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 y 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 1.5g, porque... Porque, me voy a 3.5g Y me voy a 3.5g Algo, para conseguir 3.5g Y me voy a 3.5g Se me voy a hacer Lo que es que es No hay 4g Y me voy a 3.5g Porque ahora, he puesto 3.5g Y me voy a 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 3.5g Esto va a ser malo Vamos a empezar a 1.5g Oh, no hay 4g 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 Si no hay 4g Ya, se me voy a 4g Es que hay 4g Es que hay blanca, como nosotros Y me voy a 4g Me voy a 3g Me voy a 4g Me voy a 4g Me voy a 4g Me voy a 4g Es que hay 20 No, no, no. Ok, que truco, no, no. Ya, yo, David maté de la vida de playa. No, no, vaso, Ana, tú inna ras kar kar ké do gíkan na. Aan, no, bai. No, no, no. Uy, 80 deep na abri time span. Ok Atae laer Requiem a Play ball Team of the big one, team rating 84 Ok vae No, 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 no No, no Bravo Estaba de un partido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso usted? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le ha anecdótico? Gracias por mí. No, dale a 23 y 21 y un ganó de 23 años. F**k, ¿cuál es el equipo? ¿Dónde está el equipo? Yo creo que es el equipo de 40, ok, suerte el equipo de 40. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el equipo de 40? ¿No es el equipo? Sí, pero él está jugando a M.U. Pero él está jugando a M.U. Sí, sí. Sí. ¿No? 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 Ok 3-6 6-3-7 5-7 5-7 ¿No? ¿No? ¿No hay? ¿No? ¿Currenta de moda? ¿Ve ed upgrade? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tалось to believe in the damn thing. Tango, 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 tango. Tango, 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 tango. ¡Suscríbete al canal!